Los dos años más seguros en la historia del país obedecen a la estrategia de seguridad del gobierno, de la mano con un importante impulso a la Policía Nacional Civil. Los resultados son históricos en beneficio de los salvadoreños. Cientos de vidas se han salvado a través del Plan Control Territorial y pese al bloqueo persistente desde noviembre de 2019. El Plan Control Territorial se sostuvo durante varios meses con fondos propios. También los beneficios aprobados en esta gestión para los policías y el personal administrativo de la institución estuvieron respaldados con el presupuesto nacional. Hemos hecho grandes cosas para dignificar a la PNC con aumentos salariales, entregas de equipo y más ahora con la aprobación de los fondos para el Plan Control Territorial, ha manifestado el presidente de la República. La nueva Asamblea Legislativa, después de más de un año entrampados, votó a favor de inyectar 200 millones de dólares al plan, con fondos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El país acumula 40 días sin homicidios, más otras reducciones en delitos como extorsiones. También hay refuerzos en la policía rural, en especial cuando los ciclos agrícolas han comenzado. Con la esperanza que estamos construyendo cada día un país mejor, a excepción de un pequeño grupo que no se alegra de las buenas noticias, queremos que el país siga mejorando, expresó el presidente Bukele. Las labores de seguridad para el bienestar de las familias salvadoreñas y empresas son acompañadas por la Fuerza Armada y la Dirección General de Centros Penales, donde también se implementan diferentes cambios. Maricela Núñez, Noticiero El Salvador. Maricela Núñez, Noticiero El Salvador.